Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ¿verdad? Se pueden dividir entre 11, así que arriba 33 entre 11, 3 y abajo 88 entre 11 a 8. 3 y 8 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso termina aquí. Respuesta. Respuesta.